Con la última colaboración de My Hero Academia que tuvimos dentro de Fortnite ya tenemos 3 colaboraciones con anime a lo largo de toda la historia de Fortnite La primera fue la colaboración de Naruto, después tuvimos la colaboración con Dragon Ball y ahora esta última que sería la colaboración con My Hero Academia Es por eso que quería hacer una pequeña comparación entre lo que han sido estas 3 colaboraciones, no solo en las skins sino un poco en general todo lo que han traído dentro de Fortnite Para determinar cual ha sido la mejor colaboración de estas 3 y cual ha sido de momento la peor colaboración de estas 3 de anime que hemos tenido Para esto lo que hice como te puedes dar cuenta es una pequeña tabla donde ponemos a los 3 animes así como también los 3 puntos en los cuales me voy a basar para las colaboraciones Como puedes ver el primero sería de las skins, el segundo serían de las recompensas gratis que hemos tenido y por último serían los objetos dentro del mapa que podemos encontrar Prácticamente estas 3 cosas vienen con cada una de estas 3 colaboraciones de anime Para cada una de las colaboraciones dependiendo si está en el primero, segundo o tercer lugar les estaré dando cierta cantidad de puntos Para el primer lugar le daría 3 puntos, para el segundo lugar 2 puntos y para el último lugar 1 punto y así trataré de llenar poco a poco lo que sería esta tabla Hasta determinar cual sería la mejor colaboración con el mayor puntaje, la segunda mejor colaboración y por último el tercer lugar con lo que sería la menor puntuación Así que iremos con cada uno de los puntos para determinar esto El primero de ellos como se pueden dar cuenta es el tema de las skins Aquí en esta ocasión y creo que sin duda alguna la mejor colaboración en cuanto a skins que hemos tenido es la de My Hero Academia Creo que la verdad es que se ha notado bastante el tema de como Fortnite ha evolucionado a lo largo de las temporadas Para podernos traer estas skins con la temática de anime que la verdad es que se ven bastante bien En esta ocasión cuando las vi por primera vez dentro de la tienda de Fortnite Creo que la verdad fue bastante sorprendente el parecido que tienen las skins dentro de Fortnite a como se ven dentro del anime De hecho parece que las sacaron y las metieron directamente dentro del juego Y la verdad es que hay que admitir lo que sorprende bastante en comparación con las otras dos colaboraciones En el tema de los estilos si se dan cuenta no tenemos muchos estilos sin embargo creo que son los suficientes Para representar a lo que son cada uno de los personajes dentro del anime La verdad es que hay algunos otros estilos interesantes que tal vez pudieron haber metido Sin embargo creo yo que con los que tiene está bien Y también como les comento creo que lo más sorprendente es el tema de que tan bien están hechas y con que detalle Fortnite las hizo Así que la verdad y sin duda alguna creo que las mejores skins de colaboración con anime en esta ocasión se las llevarían las de My Hero Academia Y por lo tanto en esta ocasión esta obtendría los tres primeros puntos En segundo lugar, bueno en esta ocasión tenemos tanto a Dragon Ball como a Naruto Hay que tener en cuenta que Naruto fue la primera colaboración de anime que hemos tenido Y de hecho si comparamos entre Naruto y My Hero Academia se ve un poco lo que ha sido la evolución de Fortnite En cuanto a hacer las skins con temática de anime La verdad es que ha hecho un salto bastante grande y han mejorado bastante Sin embargo en medio de estas dos colaboraciones tuvimos la de Dragon Ball Que también fue una colaboración bastante criticada ya que hay muchos que consideran Que tal vez no tuvo el parecido tan grande que debía de haber tenido como en esta ocasión es My Hero Academia Entonces en esta ocasión teniendo en cuenta estos dos puntos ¿Cuál para mí se quedaría en segundo lugar? Bueno en esta ocasión para mí se quedaría la colaboración con Dragon Ball ¿Esto por qué? Bueno a pesar de que obviamente no tienen un alto parecido Hay dos skins bastante rescatables como es la skin de Bulma que la verdad se parece bastante Y la skin de Bills que esta sin duda es la mejor skin que tenemos de esta colaboración Por el gran parecido que tiene con el personaje ¿Qué es lo que pasa con Goku y Vegeta? Bueno en esta ocasión con estas dos skins por lo menos desde mi punto de vista En el estilo base la verdad es que se parecen bastante a los personajes Y de hecho en ese estilo base yo no me quejo de absolutamente nada Sin embargo el problema viene con el tema de las transformaciones Ya que conforme van de Super Saiyajin al Super Saiyajin Blue Y por último al Ultra Instinto Pues la verdad es que cambia bastante la cara de Goku Y esto es algo de lo que se critica Ya que en esta ocasión el parecido que tienen es bastante poco A pesar de que obviamente conserva el traje y el tema del pelo Hay que mentirlo que en el tema de la cara Fortnite lo puede haber mejorado Y por lo tanto pues tiene muy poco parecido con el personaje Sin embargo a pesar de todo esto yo lo dejo en segundo lugar Porque por lo menos para mi en ciertos estilos de tanto Goku y Vegeta Si siguen manteniendo lo que sería este parecido Y la verdad es que hay que admitir que es bastante épico Ver como poco a poco se van transformando Entre los diferentes estilos o entre las diferentes fases Y también esto es un punto a tomar en cuenta en comparación con Naruto Ya que los estilos que eligieron en Dragon Ball Sin duda alguna fueron de los mejores Y de hecho creo que prácticamente no nos faltaría ninguno Y por lo tanto deja skins que la verdad no son las mejores Sin embargo son buenas y por lo tanto yo las dejaría en segundo lugar Y bueno para mi el tercer lugar y con un punto se lo llevarían las skins de Naruto Como saben en esta ocasión ya hemos tenido dos partes Sin embargo como les comento Esta fue las primeras skins de colaboración con anime que hemos tenido Y por lo tanto se nota la evolución que Fortnite ha tenido Para poder mejorar las skins Entonces con Naruto creo que el principal problema que podemos tener Es el tema de como se ven las skins Creo que la verdad es que hay algunas cuantas rescatables Que la verdad es que están bastante bien Como es Kakashi y como es Itachi Sin embargo creo que las demás hay veces que se pudieron mejorar un poco En el tema de como se ven Creo que Fortnite tal vez en el tema de los colores Pudo haber saturado un poco los colores Para que se vean muchísimo mejor Y también una de las cosas por las cuales yo no las pongo en segundo lugar Es por el hecho de los estilos Creo que en Naruto Shippuden hay bastantes estilos para las skins Como para haber elegido los estilos de Boruto Que hay que admitirlo no son estilos que sean bastante buenos Creo que hay estilos muchísimo mejores Que pudimos ver dentro del mismo Naruto Shippuden Y que se pudieron haber implementado en las skins de Naruto Pero por alguna razón Prefirieron dejar uno de los estilos de Naruto Y en la mayoría de las skins otro de los estilos de Boruto Que como les comento no son los mejores Entonces si combinamos un poco lo que serían estos dos puntos Entre lo que fueron las skins como tal Que estéticamente tal vez no son las mejores En comparación a Dragon Ball y My Hero Academia Y el hecho de que los estilos que metieron Pues tampoco son los mejores Pues si lo comparamos con las otras dos colaboraciones de anime Creo que en esta ocasión Naruto se quedaría con el tercer lugar Y por lo tanto un punto Ahora para el segundo de los puntos Serían el tema de las recompensas gratis Como les comento con este tipo de colaboraciones Siempre hemos tenido recompensas gratis En esta ocasión y sin lugar a duda Creo que el primer lugar se lo llevaría la colaboración de Dragon Ball ¿Esto por qué? Bueno en esta colaboración fue bastante interesante Ya que las recompensas que pudimos obtener Fueron buenas ya que tuvimos algunos Algunos cuantos gestos que representan Bastante bien a lo que sería Dragon Ball Así como también tuvimos un ala delta totalmente gratis Que sería el ala delta de Shenlock Que la verdad es de las mejores alas delta que hemos tenido Y bueno en esta ocasión la forma en la cual se pudieron conseguir Fue simplemente épico Ya que como saben tuvimos un mini pase de batalla Donde si completabas ciertas misiones Ibas poco a poco entre comillas subiendo de nivel Este pase de batalla Para poder conseguir las diferentes recompensas Algo que Fortnite no había hecho Con ningún otro tipo de colaboración Y prácticamente la única vez que lo hemos tenido Ha sido con Dragon Ball Entonces si combinamos un poco lo que serían Las recompensas gratis que pudimos conseguir Con el hecho de como las pudimos conseguir Creo y sin duda alguna que las mejores recompensas Serían con Dragon Ball Y por lo tanto para mi se quedaría con los 3 puntos Y bueno pasando con lo que para mi sería el segundo lugar En esta ocasión sería la colaboración con Naruto En esta colaboración hemos tenido Recompensas bastante interesantes Como han sido dos alas delta totalmente gratis Así como también un papel gratis Entonces como se dan cuenta en cuanto a recompensas Ha sido bastante bueno Sin embargo el hecho de por qué no supera a Dragon Ball Fue simplemente por el hecho de Cómo es que se pudieron conseguir estas recompensas Ya que si recuerdan Fortnite implementó lo que serían las misiones Nindo Que para poderlas completar Te tenías que meter a una página Te tenías que registrar Y ahí tenías que ir completando las misiones Hasta poder conseguir cada una de las recompensas Hasta aquí pues si te das cuenta Ya con este simple hecho no supera a Dragon Ball Sin embargo el principal problema de estas misiones Es que eran bastante complicadas Y bastante tediosas La verdad es que te tomaban bastante tiempo Ya que te pedían top 5, top 10 Te pedían que pescaras Pero no era nada más de pescar 5 peces Sino la verdad es que te pedían muchísimos peces Entonces el problema de estas misiones Fue que te tomaban muchísimo tiempo Para poderlas hacer Entonces a pesar de que teníamos recompensas gratis Que eran interesantes Pues simplemente se te quitaban las ganas De conseguirlas por el hecho de que Te tenías que meter a la página Te tenías que registrar Y después te tomaba muchísimo tiempo El conseguir cada una de ellas Entonces creo que en esta ocasión Naruto tuvo buenas recompensas Sin embargo el combo se consiguieron Creo que pudo haber Fortnite implementado Un mejor sistema Y por lo tanto para mi se queda En el segundo lugar con 2 puntos Y bueno en esta ocasión El que sería el último lugar Y con un punto sería la colaboración Con My Hero Academia Esto porque bueno en esta ocasión A pesar de que podemos ver las misiones Dentro del mismo Fortnite Únicamente podemos conseguir Lo que sería una mochila Y algunos cuantos grafitis Y la mochila es una capa Que pues bueno hay que admitirlo No la vamos a utilizar tan seguido O prácticamente no la vamos a utilizar Entonces si dan cuenta el tema De como implementaron las misiones Pues no es nada original Y después el tema De que recompensas podemos conseguir Pues si te das cuenta No son las mejores A comparación de Naruto Y de Dragon Ball Y por eso es que para mi Se queda el tercer lugar Y con un punto En este apartado de recompensas Y bueno en esta ocasión Ya únicamente nos quedaría Un punto más Que sería el tema De los objetos dentro de Fortnite En esta ocasión Y sin lugar a duda La colaboración que tuvo Los mejores objetos Fue la colaboración de Dragon Ball Como saben Esta colaboración nos trajo Dos objetos Uno lo que sería La nube voladora Y otro lo que sería El Kamehameha La nube voladora No fue un objeto tan original Para Fortnite Ya que habíamos tenido Algunos muy parecidos Sin embargo fue bastante original El tomar la nube voladora Para implementarla dentro de Fortnite Y meterla como un objeto mítico Que la verdad es que Te daba bastante movilidad Y después teníamos el tema Del Kamehameha Que la verdad era súper épico El estarlo utilizando Para destruir estructuras O para destruir a tus enemigos Así que la verdad En este apartado Yo creo que Fortnite implementó Lo que serían Los dos mejores objetos Que te dan bastante movilidad Eran bastante divertidos De utilizar Y al mismo tiempo Eran bastante destructivos Así que si En esta ocasión Dragon Ball Se llevaría los 3 puntos Por mejores objetos Dentro de Fortnite El segundo lugar En esta ocasión Por lo menos para mi Se lo llevaría La colaboración Con My Hero Academia En esta ocasión El objeto mítico O de colaboración Que podemos encontrar Sería el Shmas de Deku La verdad es que Es un objeto bastante interesante El cual me recuerda Un poco a lo que fue El Kamehameha Pero a pesar de esto También lo implementaron Bastante bien Por la temática Que tiene el anime De My Hero Academia Y porque es un poder Bastante utilizado Entonces ahora que lo implementen Dentro de Fortnite También queda bastante épico Y el hecho de como funciona Que también destruye Todo lo que está a tu paso La verdad es que Da una muy buena dinámica Para Fortnite Y la verdad es que Es un objeto bastante divertido No creo que supere A la nube voladora Y al Kamehameha Sin embargo creo que Es un objeto Que es bastante interesante Y que es bueno Y por lo tanto Por eso para mi Se quedaría con el segundo lugar Y por lo tanto dos puntos Ahora pasamos con lo que sería El tercer y último lugar Con únicamente un punto Que bueno en esta ocasión Sería Naruto Como les comento Creo que este tipo de problemas Son principalmente Por el hecho de que Fue la primera colaboración Y de hecho El objeto que tuvimos O que metieron Fue únicamente Un kunai explosivo Que si representa un poco A lo que sería Naruto Sin embargo si lo comparamos Con el Shmas de Deku Y lo comparamos Con la nube voladora O el Kamehameha Pues simplemente No tiene nada que hacer Y por lo tanto Se quedaría con este Tercer y último lugar Y pues por lo tanto Con únicamente un punto Y bueno en esta ocasión Pasamos con lo que sería El tercer y último lugar De acuerdo a la tabla En esta ocasión Este puesto Se lo llevaría A la colaboración de Naruto Esto no significa Que sea una colaboración mala De hecho no Ni mucho menos En esta ocasión Esta colaboración La verdad es que fue buena Y fue bastante interesante Sin embargo Si lo comparamos Con lo que fueron Sus otras dos colaboraciones De anime como es Dragon Ball Y My Hero Academia Pues simplemente El hecho de como se implementó Y el hecho de todo Lo que trajo Dentro de Fortnite Pues simplemente No fue lo suficiente Para superar A sus otros dos contrincantes Entonces por lo tanto Se queda en el tercer lugar Como les comento No porque sea mala Sino porque simplemente No los pudo superar En esta ocasión Con Naruto La tabla quedó De la siguiente forma En skins Se quedó con un punto En recompensa Se quedó con dos puntos Y en los objetos Dentro del juego Se quedó con un punto Por lo tanto Naruto se queda En el tercer lugar Con únicamente Cuatro puntos La colaboración de anime Que se queda Con el segundo lugar En esta ocasión Sería la colaboración De My Hero Academia En esta ocasión La tabla para My Hero Academia Quedaría de la siguiente forma En cuanto a skins Se lleva los tres puntos Como las mejores skins De anime que hemos tenido En cuanto a recompensas Únicamente se lleva un punto Y bueno Por último Tenemos los objetos Dentro del mapa En donde se llevó Un total de dos puntos Entonces como puedes ver My Hero Academia Queda en el segundo lugar Con un total de seis puntos Y bueno En esta ocasión Quien se llevaría El primer lugar Y por lo tanto Sería la mejor colaboración De anime Que hemos tenido En Fortnite En base a lo que ha sido La tabla Y en base a lo que ha sido Por lo menos Desde mi punto de vista En esta ocasión Se lo llevaría a Dragon Ball La tabla de Dragon Ball Quedaría de la siguiente forma En skin Se llevaría dos puntos En recompensa Se llevaría tres puntos Y en objetos Dentro del mapa Se llevaría tres puntos Por lo tanto Esto nos daría Un total de ocho puntos Y por lo tanto La dejaríamos Como el primer lugar En mejor colaboración De anime Que hemos tenido Hasta este momento Entonces En resumen rápido Naruto se quedaría En tercer lugar My Hero Academia Tendría el segundo lugar Y Dragon Ball Se quedaría como el primer lugar De lo que han sido Estas colaboraciones de anime Dentro de Fortnite Y como les comento Este ha sido un poco Mi punto de vista Obviamente depende De cada uno de ustedes Si les gusta más O les gusta menos Una colaboración Sin embargo Esto ha sido un poco Mi comparación Entre lo que han sido Estas tres colaboraciones De anime Que sin duda alguna Las tres han sido Bastante buenas Las tres han sido Bastante épicas Y esperemos que Fortnite Saque más Más adelante ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la nueva Colaboración de anime Que llegará a Fortnite Más adelante? Y bueno Pues eso fue todo Por el video Si te gustó Te haría mucho Que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos En el próximo video Adiós Más adelante